¿Qué es el cambio total? En algunos casos de carácter académico, por el tipo de nivel que se da en los colegios del Estado en particular, también en los colegios privados obviamente, y por lo otro el nivel mismo de la universidad. O sea, no asustarse de lo que van a encontrar en la universidad. Lo primero que va a pasar es que ellos se van a asustar del nivel de los cursos, de la exigencia de los profesores, de los contenidos. O sea, hacerles entender de que ese es el nuevo mundo al cual tienen que ir poco a poco adecuándose y que les va a costar un poquito porque al final lo van a conseguir. Que es una cuestión de planificación, es una cuestión de organización. Obviamente que los chicos que ingresan, muchos son muy jóvenes, están todavía saliendo de la etapa y la adolescencia y requieren todo un trabajo muy especial para poder adecuarse. Entonces, hay que planificación del tiempo, planificar el trabajo, priorizar actividades a fin de que no tengan inconvenientes en los trabajos que se dejan en la universidad. Las dificultades más saltantes, en primer lugar, está de lo académico. El choque que viene con el nivel que decía hace un instante del colegio, con lo que le brinda la universidad. Por eso que encontramos el primer ciclo y el segundo ciclo, los niveles de deserción son elevados, ¿no? Porque es un choque con un mundo totalmente diferente. Lo otro es que ellos comiencen a adaptarse a la vida universitaria, lo cual demora comúnmente un par de ciclos o tres ciclos. Entonces, creemos que después de un tercer ciclo ya los chicos comienzan a desenvolverse en la universidad como un ambiente que ya manejan y conocen. Pero en los primeros ciclos es complicado, complicado por el ritmo, las formas de trabajo, etcétera, que ellos obviamente no conocen y poco a poco tienen que ir aprendiendo. Claro, es que los papás tienen una mirada, creo yo, equivocada. La mayoría a veces cree que la vida universitaria es lo mismo que la vida escolar y si el hijo sacaba 18 en el colegio le exigen que saque 18 en la universidad sin entender que la situación es totalmente diferente, ¿no? Y que por lo tanto tiene que tener todo un tiempo en el cual los chicos puedan adecuarse a la vida universitaria. Y otro problema es que a veces los papás no tienen la preparación del caso, eso sucede aquí en nuestra universidad. Los papás no están preparados para poder colaborar con sus hijos y permitirles insertarse en la universidad. Es uno de los problemas que se tiene. Por eso aquí planteamos la necesidad de que la universidad se vincule con las familias y tengamos reuniones con los padres de familia, de los alumnos ingresantes, para que ellos también colaboren en este proceso de inserción y de que los chicos se mantengan en la universidad. Sí, la universidad ha estructurado todo un conjunto de herramientas que colaboran con los chicos. En primer lugar recordemos que nosotros comenzamos con la pre, con el ciclo cero, donde a los chicos los inducimos a la vida universitaria porque llevan cursos que van a llevar en los primeros ciclos con docentes de la universidad. Entonces los chicos ya van adecuándose, cuando ingresan ya tienen una idea cercana de lo que es la universidad. Luego tenemos el área de tutoría, la cual constantemente está monitoreando el trabajo de los chicos, haciéndoles un seguimiento y buscando la manera de ayudarlos con las capacitaciones, con cursos de complementación, con la tutoría de pares. Se busca además de un conjunto de talleres que permitan planificar su tiempo, trabajo, manejo de emociones, etc. O sea, la universidad tiene todo un conjunto de actividades idearias que se han creado con el objetivo de acompañar a los chicos en los primeros ciclos y permitirles formar parte de la universidad y adecuarse a la vida universitaria. Conversar con sus hijos, a los padres en primer lugar conversar con sus hijos, empaparse de lo que se hace en la universidad, venir a conversar al área de tutoría para que sepan cuáles son las necesidades y exigencias que tenemos aquí, para que ellos puedan colaborar con sus hijos y a veces no exigirles más de lo normal, a veces les exigimos a los chicos cosas que por sí solo no pueden hacerle y que requieren el apoyo de alguien. Y si obviamente el papá nos apoya, puede venir a la universidad buscando al área que corresponda para que pueda colaborar con los chicos para que ellos puedan avanzar tranquilamente en la universidad.